¡Cuántas vueltas! Y le cantan, ¿eh? Le cantan, ¿no? También como va a Cristina. Pero cántenle, pues. ¡Cuántas vueltas, ya! ¡Pero, pero deben de cantarle! ¡Una, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! ¡No quiera chiquito! 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 ¡Es el cumpleañero, Alex! ¡La vida! ¡La vida! ¡No quiera chiquito! ¡A la voz se acabó! ¡Eh! ¡No, acá, de la chiquita grande! ¡No quiera chiquita grande! ¡No voy a poner una toalla, yo creo, ¿no? ¡Also, mamé, otro! ¡No sabe de qué es esta! ¡Esta, una toalla, sí se puede hacer! ¡Ahí, espera! ¡Esta es mi compañero Rubén! ¡Esta! ¡Cuál! ¡Esta y otra! ¡Otra y otra! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Esta es la tuya! ¡Sí! ¡Cuántas vueltas! ¡Dale, dale, dale! ¡Añale, pincesa! ¡Apasarla de encima! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien, a trocito! ¡La mía tenía chocolate y ya! ¡Ya le dice tres! ¡Ya le dice tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Ey, Camila! Andale Ari, andale, andale mi hija Andale, 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 andale no pierdas el vino Porque si lo pierdes se pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Ey! A ver, ¿quién sigue? ¡Ándale, Alison! ¡Alison! ¡Muerde, pierde ese camino! ¡Ajá, Jalisco! ¡Ajá, Jalisco! ¡Muérdela, muérdela! ¡Muérdela! ¡Se acabó! ¡Dice que encima te amas, Lice! ¡Ale, ¿quién sigue? ¡Monserrat! ¡Monserrat, ¿sigues? ¡Ale, Monserrat! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Está duro! ¡Puro cartón de ese, de ese del Home Depot! ¡Puro cartón de las logos! ¡Ale, Monserrat! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, Carlos! ¡Dale, dale! ¡A la parte, Carlos! 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 ¡Se acabó! ¡Vaya tú, ya se acabó! ¡A la parte, Carlos! ¡A la parte, Carlos! ¡Vaya tú, bueno! ¡A la parte, Carlos! ¡Valeo, madre!